Rigo y Edwin ya tenían un tiempo, el que estaba y andaban siguiendo Lo vieron correr en ovia coma, cuando no entendieron lo metieron Fue cuando decidieron contar, yo podrá pisarse el otraquero Al poco tiempo de entrenamiento, sin conocer muy bien el caballo Contra Franco sería el compromiso, al nuevo conquistado retardo Por errores se pierde en carrera, y muy caro esta vez le apagaron La segunda fue a Guadalajara, el carril de Perret fue testigo A Coyote Franco y Sierra Brava, me imponcí que era favorito Lo desaparece en cirujano, ganando con todos los partidos Cuando empiezas a ganar carrera, más duros tienen los compromisos Otra vierte fue en clima y la teca, esta vez se la llevo a los pies Dando satisfacción a su güey, y otra foto con todo el equipo Yo conocí al mejor el caballo, pero no le gustaban las pilas Piden al nuevo conquistador, la revancha y si se los daría Porque querían limpiarle su récord, también querían sacarse la espina Esta vez fue en el carril de Perret, yo recuerdo muy bien ese día Cuadra Franco era muy favorita, faja y luz mucha gente ofrecía Ganó el cirujano con pescueso, pero pasa la meta sin vida No alcanzaste a tomarte la foto, pero si ganaste la carrera Te nos fuiste limpiando tu récord, con una gran monta de cabreras Apoyándote a cruzar la meta, después de que la vida perdiera Rigo y ego y cincuenta y muy triste, también un sábado ciro de Dios Digo al nuevo y pastor de la cuadra, comentando lo que es...